Sí hemos logrado documentar casos en donde incluso los pacientes han estado hospitalizados hasta tres meses en espera de procedimientos quirúrgicos que no se les han podido realizar, a veces por falta de rayos X, de fluoroscopías o de equipo médico especializado para poder ser llevados a sala. En los últimos meses la Procuraduría de Derechos Humanos ha recibido un promedio de 60 denuncias de pacientes del Hospital General San Juan de Dios, a quienes se le ha negado asistencia médica. Dentro de estas denuncias resaltan el tema de falta de medicamentos, de falta de atención, del tiempo de espera que llevan los pacientes no solo para ser atendidos en las áreas de emergencia y de consulta externa, sino dentro de los mismos encamamientos por los procesos quirúrgicos a los que deben de someter. Y es que según las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la red hospitalaria está abastecida y el abastecimiento es alrededor del 70%. Sin embargo, médicos del Hospital San Juan de Dios están pidiendo insumos a una madre de familia para poder intervenir a su hijo. Escuchemos esta historia. Ya solo de que el doctor ponga la fecha para que los traigan para acá. ¿Y esos clavos no habían existencia aquí en el hospital? Pues nos dijeron que no, que había que comprarlo. Entonces nosotros lo compramos, me costaron 1.500 quetzales. Marta es la madre de un joven de 25 años, quien desde la semana pasada lo tienen en ayunas en el Hospital General San Juan de Dios, con dos quebraduras en el brazo. Sin embargo, los médicos han puesto excusa tras excusa para operarlo. Hay que esperar para que lo operen. Y ayer dijo el doctor que iba a demorar. Antier me dijo lo mismo. Y él tiene bastante dolor. Entonces yo quisiera que lo atendieran lo más pronto que se pueda, ¿verdad? Porque así como ese caso, también hay más. Y cuando los pacientes de bajos recursos no son atendidos por médicos del Hospital San Juan de Dios, entran en una etapa de crisis al no saber qué hacer. Muchos buscan otras opciones, prestar dinero para que atiendan sus enfermedades. Son muchos pacientes angustiados en las afueras del Hospital General San Juan de Dios. Por esa razón, la PDH supervisará la próxima semana para evidenciar la negligencia médica y presentar denuncias ante el Ministerio Público. Yo pienso que sí, fíjese, porque si él ya no tiene líquido, él tendría que haberle intervenido ellos rápido, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Ahorita le dijeron que eran 48 horas las que le iban a dar, para ver si le venían los dolores con voluntad. Ahora si no, pues que le iban a provocar los dolores. Y si no, nace así. Pero yo pienso que teniendo el niño sentado, difícil que nazca solo así. Tendría que ser con cesárea.